Animal Animal, no controlas tus instintos de animal Le arrancaste el vestido como un animal Le golpeaste bien la cara, fuiste un animal Animal El amor no es cosa bruta sino suavidad El perder una mujer no es que llevo el final Te equivocaste camino, fuiste un animal Tu verdugo soy, de ahora en adelante tu verdugo soy Y no te acerques nunca que a su lado estoy Apasionadamente libre de mi amor Tu verdugo soy, golpeaste su ternura como te haré yo Si vuelves a tocarla tu me encontrarás Con esa furia loca la de un animal Animal El amor no es cosa bruta sino suavidad El perder una mujer no es que llevo el final Te equivocaste camino, fuiste un animal Tu verdugo soy, de ahora en adelante tu verdugo soy Y no te acerques nunca que a su lado estoy Apasionadamente libre de mi amor Tu verdugo soy, golpeaste su ternura como te haré yo Si vuelves a tocarla tu me encontrarás Con esa furia loca la de un animal Tu verdugo soy, de ahora en adelante tu verdugo soy Y no te acerques nunca que a su lado estoy Apasionadamente libre de mi amor Tu verdugo soy, golpeaste su ternura como te haré yo Si vuelves a tocarla tu me encontrarás Con esa furia loca la de un animal Con esa furia loca la de un animal ¡Ai, ai, 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 a-oh! Más de un camino he recorrido, más de una playa acaricié Más de un paisaje mis ojos vieron, como gaviota volé y volé He navegado los siete mares y en muchos puertos mi sueño anclé Pero el amor que yo ando buscando, en ningún lado lo conseguí Pero el amor que yo ando buscando, en ningún lado lo conseguí Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va El amor, como un fantasma, se burla de mi alma Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va El amor, por más que lo intento, se escapa como el viento Y no regresa más Más de un camino he recorrido, más de una playa acaricié Más de un paisaje mis ojos vieron, como gaviota volé y volé He navegado los siete mares y en muchos puertos mi sueño anclé Pero el amor que yo ando buscando, en ningún lado lo conseguí Pero el amor que yo ando buscando, en ningún lado lo conseguí Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va El amor, como un fantasma, se burla de mi alma Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va El amor, por más que lo intento, se escapa como el viento Y no regresa más A, 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 apita Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va El amor como un fantasma se burla de mi alma Se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va, se ve y se va El amor por más que lo intento se escapa como el viento y no regresa más Se ve y se va Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores Si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío Para empezar a buscar el calor de un buen amigo Que les hable, que les quiera Que una palabra sincera puede las penas callar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta Nadie tiene que esperar Para levantar el alma Para perder el sentido Y para olvidar conmigo Las cosas que hacen llorar Para llamar en la puerta Donde vive la alegría Y lo que todos querían Pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo Agárrense de las manos Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Agárrense de las manos Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Juntos podemos llegar Agárrense de las manos Agárrense de las manos Agárrense de las manos Agárrense de las manos Dime si tú me quieres Si me deseas como yo te quiero Si me deseas como te deseo Si estás sufriendo con tus sentimientos Dime si tú me quieres como yo te quiero Si me deseas como te deseo Si estás sufriendo con tus sentimientos Agárrense de las manos No te deseas como te deseas como te deseo Yo no sé ¿Qué es lo que tiene tu cuerpo moreno? Ay, yo no sé Si te perdiera no sé lo que haría Yo no sé Si es mejor morir que amar Yo no sé Yo no sé por más parte de mi vida Dime si tú me quieres como yo te quiero Si me deseas como te deseo Si estás sufriendo con tus sentimientos Dime si tú me quieres como yo te quiero Si me deseas como te deseo Si estás sufriendo con tus sentimientos Dime Dime si tú me quieres como yo te quiero Cambié mi vida para olvidarte Me fui muy lejos para olvidarte Pero ninguna, pero ninguna De mi memoria pudo alejarte Pero ninguna, pero ninguna Porque tú fuiste irremplazable Para olvidar, para olvidar ¿Cómo hay que hacer para olvidar? Si ya mi cuerpo se ha acostumbrado A tus caricias y a tus cuidados Para olvidar, para olvidar ¿Cómo hay que hacer para olvidar? Tengo perdones que me han faltado Tengo ternuras que me han sobrado Y el alma enferma De soledad Me fui muy lejos Para olvidarte Me di consejos Para olvidarte Pero ninguna, pero ninguna Pero ninguna De mi memoria Pudo alejarte Pero ninguna, pero ninguna Porque tú fuiste Mi única amante Para olvidar Para olvidar Para olvidar ¿Cómo hay que hacer para olvidar? Si ya mi cuerpo se ha acostumbrado A tus caricias y a tus cuidados Para olvidar Para olvidar Para olvidar Para olvidar ¿Cómo hay que hacer para olvidar? Tengo perdones que me han faltado Tengo ternuras que me han sobrado Y el alma enferma Y el alma enferma De soledad De soledad La da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!